Sin miedo, lado S, hoy los chicos de la vida, acción! Si estoy tomando, es por su amor, ella se fue y solito me dejó, la gran cerveza, quiero calmar mi dolor Esta noche tomo pa' no olvidar, a esa mujer que nunca supo amar, tomo por ella, porque ella no volverá Ay, 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 mamacito, me dejaste tan solito, triste, solo y abandonado Ay, 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 mamacito, destrozaste mi corazón, y fue por culpa de tus engayos ¿Qué voy a hacer, mamacito? Si ya no tengo tu amor, me moriré, cariñito, gritas solo el borrachito Cumbia, cumbia, cumbia Sin miedo, cumbia Cumbia Báilalo, 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 así Cumbia Cumbia Bailar no te olvidarás Venir cuando vayas a bailar no te olvidarás Venir porque tienes que bailar este pasito Tienes que bailar este pasito Pasito tuntún 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 ¡Cumbia! Suena, 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 suena ¡Otra vez! Los chicos de la guía Loca Re Loca, loca Quien me den un beso Quien me den un beso Quien me den un beso Pasito tuntún Quien me den un beso Quien me den un beso Quien me den un beso Pasito tuntún Pasito tuntún Paisito tuntun, paisito tuntun, paisito tuntun Piri, te cae, sacudme Y sin miedo, ando, no te puedo olvidar Los chicos te la hacían, loca, un día nomás Sé que un tonto fui al no escucharte Nunca imaginé perderte así Yo con mis locuras todo el día No guardaba tiempo para ti Es que no puedo olvidar Es que no puedo borrar Es que tu imagen quedó en mi mente Es que no puedo olvidar Es que no puedo borrar Es que tu imagen quedó en mi mente Mi amor Pa' que lo bailes mi amor Otra vez Los chicos te la hacían Loca Loca Mumbia Eso Ese Al que dices que tu amor no se merece Intentas olvidarlo ya no puedes El que dice que te ñiñe que te vente Al que buscas en tus noyes de locuras Que no te llevan como un beso hacia la luna Igual la saltó en sus plazos Mildo Yo sé que como nadie te enamoró Y otros te han dado más amor Y sé que si pudiera tratarías Pero olvídalo Que ha hecho con tu pobre corazón Que viene y se va como un ladrón A veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe amener en su interior Pero por eso es que él te conquistó Ser algo bueno al fin y al cabo Que sigue siendo el amor natal Sé que te enrolle y que te muere Hice de tu vida lo que quieres Y aunque no lo comprendas Si es nuevo el nuestro Sin miedo Eso es Eso es Un día no más Eso es Eso es Yo El sin miedo Eso Eso Alguna vez yo supe valorar La misma esquina que devorara De mi mente Inconsciente Buscando una historia entre los dos Donde jugamos juntos al amor Inconsciente Tomándose la mano al caminar Murimos este día sin pensar Vida mía Pero nuestro destino terminó Pero nuestro destino terminó Creando entre nosotros un adiós Entre tú y yo Se fue Se fue El amor Y como iba a imaginar Y tú Y yo Le darías un final A nuestro amor Y que estuvieron entre tú y yo Pero La traición Y pudo más que el corazón ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ya! ¡Ay Dios! ¡Acá en Sin Piedos! ¡Eso! ¡Los chicos de la guía! Me dirás más allá y se irá de mi lado Yo la vi y juzgué, comprendí que la había perdido Sus ojos se gritaban que lo amaban, no sé mucho que no sea conmigo Me he mirado con pena porque sabré que algo locamente como ayer Recuerda mucha luna en su cuarto, él está acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Y quizás sí, quizás no se me lloran Y quizás sí, quizás no se me escribas No me importa lograr lo que digas Y ya te he visto con el cielo cuelgando Tú Ahora sí Ahora sí Para salte muy Otra vez Los chicos de la guía El Sin Miedo Se baila así, escuchá Jumbia, jumbia, jumbia Jumbia, 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 jumbia Los hermanos me decían que algún día pasaría Como fui a echar de menos, que tontos son Poco a poco lo planeaste, sin pensarlo me engañaste Como un músico no creía, que tontos son Se hace muy bien, que ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejo sin orgullo, temor y quebrado Si era lo que tú deseaste, que ahora tú puedes manejar y te Dejándome tan destruido Y ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejo sin orgullo, temor y quebrado Si era lo que tú deseaste, que ahora tú puedes manejar y te Dejándome tan destruido Junta, junta, junta Eso A bailar Arriba, 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 arriba Y ahora tú puedes manejar y te Gracias por ver el video.